hola amigos de youtube pues continuamos en este caso vamos a ver dónde están los números de serie motor chasis placa nif de un volkswagen sedán mejor conocido como 8 escarabajo fusca etcétera es un modelo 1992 va a cambiar los números a diferencia del otro vídeo que subí ya que los números de parece que del 92 para abajo pues son este cortos traen pocos a diferencia de el modelo fue la inyección pues primero vamos a ver el que está aquí abajo del asiento trasero y pues uno de los más importantes vamos a revisar aquí qué y aquí se vea bien el número recordemos son números de golpe no es necesario que estén derechitos deben estar así como medios chiquitos eso es está bien también que pues aquí lo más seguro que va a ser el color que marque tu factura de origen y pues vas a checar que todo alrededor no esté cortado que no esté agregada a esta pieza que no esté soldada y que no esté lijada aquí si prefieres pues lo puedes limpiar bien 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 con container o incluso con una lija de agua del grado 3000 con mucho cuidado lo vas a tallar para ver que no haya números superpuestos luego nos vamos a ir en este caso este vehículo aún cuenta con su placa y va a tener los mismos números de serie también aunque muchas veces ya no tienen esta placa porque pues se retapizan entonces pues se pierde esa plaquita pero no importa porque tenemos más números también vamos a pasar a lo que es el cofre para encontrar el otro número bueno pues ya aquí en el cofre o la donde va el tanque de la gasolina en la parte de enfrente del bocho vamos a buscar el número en estos modelos que son como les digo carburados el número por lo regular lo tienen aquí aquí de igual manera si le quieren limpiar con tiner con lija de agua pues lo pueden hacer pero básicamente es el mismo número también de la serie completa y también los números no van a estar totalmente derechitos van a estar unos arriba otros abajo eso es normal y así debe de estar porque si están totalmente derechos pues es y es un signo de un problema no y también alguna vez creo que me tocó de modelos anteriores que no lo traía ahí de donde está el flotador ahí en derecho creo que también el otro día me tocó uno por aquí entonces ya sería cuestión de que lo revisarás bien porque en ocasiones les cambian la tina y cortan a la altura del número de serie entonces es importante checarlo para checar el número de motor pasamos a la parte de atrás y aquí vamos a tener lo que es el número del motor de igual forma el número va a ser como los de allá no van a estar totalmente derechos deben estar así unos arriba otros abajo no más inclinados que otros en el número de motor es importante fijarse que aquí en la orilla de aquí esté redondeada porque cuando nos llegan a limar para ponerles otro número aquí en esta esquina se pierde esta curvatura que tiene queda cuadrada aquí la esquina de lo que lo rebajan de igual manera aquí se pierde aquí se siente como una curva aquí lo pueden sentir y aquí se siente una curva totalmente entonces cuando los liman aquí queda un relieve que incluso este se siente como una esquina y no es totalmente redondeada totalmente redondeada este sería el número de motor debe de venir en tu factura y en caso de que no venga ni en tu factura en tu tarjeta de circulación pues ya le cambiaron el número de motor ahí te debieron de haber dado una factura que respalde el cambio de motor